¿Cómo anda la pandilla? En la portería, de hecho algunos están en piloto, en fuerzas básicas, unos cuantos fueron a visorías, otros jugaron tercera división, uno está en Holanda estudiando y jugando en una segunda división de Holanda, también hay quienes ya están compartiendo el conocimiento. Me llena de alegría y regocijo ver que ha dado frutos, ha dado frutos gaticos, tanto integralmente hacia la persona como hacia el portero, así que sin más preámbulos los voy a dejar con este video que sacamos del baúl de los recuerdos y el cual a mí me llena de alegría y se los quiero compartir. Chao. 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 Chao.